Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo Parece que todo comenzará en breves instantes Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro Se enfrentan Laxio y la Fiorentina Les habla Carlos Martínez Hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos ¡Pero qué bien la pega! ¡Gol de la Fiorentina! Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones Roberto Esa galopada es buena Acabará en ocasión No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta Una cara... Laxio Que llega tras una derrota muy decepcionante Después de la cual el entrenador declaró que esperaba una reacción ¿Habrá sabido inculcárselo a los jugadores? Matías Fernández Matías Fernández ¡Qué forma de irse! ¡Qué buen control! ¡Vaya ocasión para Giuseppe Ross! Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Ocasión de disparo! ¡Ocasión clara! Ha sido una ocasión clarísima, clarísima Es increíble que la haya parado Hay claro contacto Y por tanto falta La segunda amonestación del partido Y al vestuario Parece que se ha llevado un buen golpe tras esa entrada El electrónico al rematar un buen centro Ha interceptado el pase ¡Buena posición para él! ¡Rossi! ¡Gol! 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 ¡Esta ventaja! ¡Basta! Felipe Anderson ¡Se acabó! ¡El árbitro pita el final! ¡Se... ¡Bienvenidos todos! Estamos esperando el comienzo del espectáculo Algo que va a ocurrir muy pronto En cuanto se den por concluidas Todas las formalidades Para cerrar la primera vuelta De las dos que conforman la temporada ¡Tiene espacio para tirar a puerta! ¡Qué buen balón a la banda! ¡Huelca hacia la derecha! ¡Candreva! Bueno, bueno, esto es un escándalo Tienen que jugar rápido Será demasiado tarde ¡Gol! 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 Este gol lo que supone es un mazazo tremendo para el rival Porque si quieren remontar Tienen que buscar la portería rival cuanto antes Fue increíble como la pinchó La controló Y fusiló con la calidad que le caracteriza Ese remate es en Taracate Puede ver la pelota Irá por allá Enganchar una magnífica volea Para definir con una calidad Déjame recalcarlo ¡Exquisita! ¡Hizo sonar el silbato! ¡El partido terminó! ¡Han ganado por la mínima! ¡Hice!